¡Aquí está la Constitución Proclérica! ¡Reventes! ¡Aquí está la Constitución Proclérica! ¡Reventes! ¡Aquí está la Constitución Proclérica! ¡Reventes! ¡Reventes! ¡Eh por la cumpleaños de la Constitución Proclérica! ¡Reventes! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los testigos! ¡Gracias, muchachos! Sociedad Comunitaria, Revenez de Guajajara Pero originales, socioeconómicos de calmet satisfy ¡Pleyeros! ¡Gracias el bucksongashi! ¡Gracias captured! ¡B shrinking! ¡Es un gran habilidad! donde está la reina de los rechones Luz Palacios y en la final femenina en el baile por la Copa de Estadera de Huancayo 20-25 Sociedad Fuertorica Rebelde de Huancayo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gol! 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 Y se va a llenar tres mil maravillas ¡El Renovado! ¡El Imponente Internacional de Maravillas! ¡El Renovado! 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 ¡Elo! 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 se me conoce cambio, cambio a ver un señorito más gustado Michael Michael vamos Michael siempre se suele decir el solterito más coliseado pero mi amigo Michael Cairo es el solterito más gustado no se preocupen los verdaderos herederos de Unay bailando les podría ganar pero tomando vengan los aplausos porque lo que se hereda no se oculta muy bien atención chicos del conjunto de buenas acérquense por favor para recibir el cariño a chicos van a recibir un cariño de parte de la asociación cultural Aura y Guayaló aunque ellos son poco de beber pero el día de hoy hay motivos Rana y Peluchín si me permiten antes mientras van a entregarles el cariño quiero contarte quiero contarles que ya llegaron las chicas indomables muy bien voy a acelerar los micrófonos al señor presidente Michel Cairo para que pueda hacerle el cariño y dar la cordial venir a este hermoso conjunto de guayas Michelito la verdad muy emocionado de recibir tantas muestras de cariño y esta vez con el conjunto de buenas de guayas muchísimas gracias por su participación en este aniversario del conjunto de guayas sirvanse este primer récord para jamás gracias ok gracias nos vamos al estable de chicha por favor todos los socios adiós